Lo primero que se estaba especulando es que Félix Verdejo se estaba achacando esto para tapar a otra gente Félix Verdejo se declaró inocente, declaró inocente, declaró inocente, declaró inocente de los cuatro cargos federales Cultarles porque inocente no es, porque inocente no es Nos vamos con una noticia de última hora Hoy el exboxeador Félix Verdejo El exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo que en julio Félix Verdejo que regresó a uno de esos sitios más comunes, no sé si los más queridos Pero uno de los más comunes, la pista de hacer entrenamientos de piso ¿Cómo te sientes Félix? Regresando aquí, no estás entrenando todavía de lleno Pero luego del episodio que tuviste, encuentro cercano con la brea Pues me siento muy bien, gracias a Dios De nuevo compartir con mi gente Que me ven aquí todos los días haciendo los ejercicios en la mañana Y nada, ya mismo estábamos de vuelta Obviamente pasaste por un proceso bien difícil, ¿verdad? Todo el mundo que está caído en una moto o en una bicicleta sabe lo que es un accidente de eso Háblame cómo ha sido el proceso de recuperación, luego que salte del hospital Pues mira, yo he seguido todo al pie de la letra Y todo se me ha curado bastante rápido Y le he hecho caso a los doctores, las cremas que me dicen Y todo lo que tengo que hacer Y pues todo ha ido al pie de la letra, gracias a Dios Vemos que tienes un poquito de cicatriz en el rostro ¿Te preocupó eso? Que se te afectara el semblante Y después no me van a apoyar más a nadie A veces ese tipo está feo y esto y lo otro No, pero es parte de nada Eso se cura, eso no se va a quedar ahí ¿Cómo te has recuperado de las lesiones? Vemos que tienes lesiones en las extremidades ¿Cómo han sido los codos? Háganos un poco de ese proceso Pues mira, la difícil es hacer los codos Porque no puedes tirar casi los brazos Que me conozco ahí Y gracias a Dios ya estoy nuevo de nuevo Y pues nada, esperando ya el visto bueno para volver Esta demanda para hacer primera base o no para hacer primera base Lamentablemente, no por los hechos Sino por la economía que está detrás Yo obviamente, si tú me preguntas a mí Yo fuera el demandante ¿Qué yo estoy haciendo? Yo estoy creando el mega terror Para que vengan estas disqueras y estas editoras Y vengan y hagan un pote y trancen conmigo Porque no hay forma de que ninguna disquera de esos Con los que le cobran los abogados de esas disqueras De mil pesos la hora No hay forma que ellos sobrevivan A ellos les sale más económico transigir y olvidarme de esto ¿Y por qué ellos también estarían en una situación de transar? Los demandantes Vamos a empezar por lo básico Hay un dicho polverino Que dice En este país estamos viendo unos tiempos bien peligrosos Porque casos que envuelven figuras de algún relieve Alcaldes, legisladores, artistas No existe la duda razonable No existe la presunción de inocencia No, no existe la presunción de inocencia, Ferdinand O sea, en esos casos Desde que radican la acusación Por los últimos tres años y medio antes del juicio A la licenciada de Chavón la crucificaron en este país Pero el licenciado había también Perdón, al no existir la presunción de inocencia Al ser destruida por la forma en que estamos como sociedad Llevando a cabo estos procesos Se supone Se supone que la persona La fiscalía radica unos casos Unos cargos Y esa persona se es inocente Se presume inocente Y se supone que estemos mirando y diciendo Eso es una persona inocente Contra la que se está haciendo esa alegación Y eso no está pasando en este país Ese jurado está bombardeado con eso constantemente Y no solamente es en el periodo del 2020 al 2023 Sino que durante el curso del juicio Aquí compañeros abogados Que deberían estar defendiendo la presunción de inocencia Yo los escuché día tras día En este programa y en otros programas de radio Oh, la prueba es contundente Muy complicado para la defensa No sé cómo van a salir de esto Oiga, usted está llamado también A defender la presunción de inocencia Esos son derechos importantes Esos son derechos fundamentales Que son la base de la sociedad libre En la que vivimos Y aquí se están perdiendo Y ese jurado bombardeado con eso Pues no podíamos esperar Licenciado Tú estás muy emotiva con el caso Sí, bueno Cuando uno es emotivo No es anunciado Bueno, pues ni modo Pero aquí estamos Some cases of one fair in court And many are lost in the eye of the public In the case of Felix Vallejo It took two years of defaming his character Two years of fake news And stars being made And those stars are the employees of SBS Spanish Broken System Sorry, the Spanish Broadcast System I call it the same old broken system Because the system has been broken in Puerto Rico Since the beginning of time Full of corruption That may never be fixed Is it for us Or fixed for them in their own Or is it fixed for them to break And Puerto Rico to follow We have a lawyer with a connection That almost feels mafia-like You pay me I pay you that I give you connections You give me yours And my all-time favorite A favor for a favor Evidence We don't care about it You got a picture Let's talk about it Let's post it And give it a title That would draw numbers If it's too clear Let's alter the picture And sell it to the world That Felix Vallejo Is a person That is walking under that bridge Silvia Pacutilla reported to the public That the motive for Felix Vallejo To commit such an act Was because he got Keisla pregnant Then as time passed We hear Keisla's family Contradict Silvia's lives ¿De quién era el bebé que Keisla Estaba esperando? De Feli, era de Feli ¿Eso a ti te consta? Sí, eso me consta ¿Por qué te consta? Él lo sabe Por eso fue que él lo dice Me consta Porque ellos estaban juntos De años Era algo que Ellos querían Que sucediera ¿Que querían los dos? Que querían los dos ¿Por qué? ¿Por qué? Es un bebé Que él siempre se lo pedía A ella Que eso es una cosa Que a mí me da tanta rabia También ¿Por qué le haces eso? Both Keisla And Verdejo Wanted the baby They were together For 11 years On and off So the question is Who had the motive Feliz Verdejo Declared himself Innocent On day one But the judicial System Failed him Using the media Adding panels Like Former federal Prosecutor María Dominguez While going on Television shows Disregarding that Feliz Verdejo Was innocent Until proven guilty That means With zero doubts And concrete evidence Prove to the court And the jury That you have seen A clear picture Of Verdejo That you've seen A clear video Of Verdejo Fingerprints From Verdejo Instead We see that There was no picture No video No fingerprint No blood No hair Nothing In the Dodge Durango Owned by Feliz Verdejo Feliz Verdejo Was prosecuted By the media Radio personality And federal witness Molusco A higher journalist Paco D. Hernandez And falsehoods From a witness That they call A star And a plot So terrifying By Edwin Prado Which was created In his office Along with Miguelito Santiago Elise Marie Antonio Cadiz And Ricardo Cadiz When failing To extort Feliz Verdejo Of $25,000 Edwin Prado Was paid By Miguelito Santiago To represent Both Antonio And Ricardo Cadiz Que no conocíamos Ese día Que él Estos tres declaraciones No sabíamos Que él estaba Representando A la ex esposa De Verdejo No sabíamos Que estaba Envuelto Su ex suegro No sabíamos Que estaba Envuelto Ricardo Y obviamente Pues Luis Estaba envuelto Y Una de las preguntas Que muchas personas Tienen legítimamente Es como estos cuatro caracteres Terminan En la misma oficina En el mismo pasillo Sentados Después de la tormenta Vienen tiempos mejores Muy bien Pues ahí está Que se ponga el cinto Mi gente, listen Feliz Verdejo No es un murder Nor es él capaz De hacer cosas Que Molucco Pacotillas y Fernández La Comay Y a few other people Are selling you to believe Feliz Verdejo Es inocente And was never proven Guilty in court Feliz Verdejo Never took the blame To cover anyone And that was never a theory Feliz Verdejo Turned himself in As told to By his lawyer Molu Molucco We know your tactics To sell a story Ruin a career And their lives Then come back And apologize You say you're just A media guy Nah You're a federal witness Along with the other guy And your job Is to listen And do what SBS Asks you to do Cooperate And help us Close this case I pray I pray I pray A Dios Because He's the one Who opens the door And will And will And will Before me A When I The glory He'll 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 Take my Path And will hacer las cosas como yo tengo que hacerlo y me mantendré siempre humilde con los pies en la tierra como dicen y nada es el que me tiene aquí y él sabrá cómo llevarme hasta donde me podrá llevar i want you guys to take a quick second take a look you see louis y ricaldo cadiz walking now i want you guys to answer this in the comments who's the person driving the car i think somebody forgot Check the cameras in this last stop.